Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la Constitución es la transición energética, en efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, pero realmente son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. Vamos a tener un parque para producir energía eólica, es decir, con el viento. En el Istmo recibimos subsidios, no pagamos por la transmisión, le ponemos a cada ventilador, a cada torre, el nombre de Oxxo, de Bimbo, somos socios y pagamos tres veces menos que lo que paga una familia por la luz, es decir, una tarifa más baja. Eso fue lo que hicieron y se abandonó, sólo para mencionar un caso, a las hidroeléctricas, se abandonó por completo a las hidroeléctricas. Es más, no se contemplaron como energía limpia, imagínense eso, que la energía que se produce con agua no es energía limpia. Entonces, la iniciativa que estamos enviando es que se consideren las hidroeléctricas como energía limpia. Cuando se habla de cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable y no es porque no los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipocresía, se usa el discurso del cambio climático, pero se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca energía eléctrica con combustible, con carbón, las grandes potencias. Mientras, se habla de cambio climático, hay una palabrita muy usual ahora en el discurso mundial, resiliente, la usan muchísimo. Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo lo que vamos llevando a cabo con hechos.